de su cumpleaños, está con nosotros Jorge Pujol. ¿Cómo lo va, doctor? Hola, Jorge, feliz cumpleaños. Trajo torta, trajo torta. Jorge, no lo vi entrar con la torta. No trajo torta. No traje la torta. ¿Ya festejó algo, Jorge, en este interín desde anoche hasta hoy o no? Sí, estamos ahí festejando. Anoche estuvimos festejando a las 12. 61, ya estamos en la sexta década. 61. Y fíjate que hoy cumplo 17 años que vos me invitaste por primera vez a venir a cada día. Ah, mirá. Fue cuando Messi perdió el Mundial en el 2006, que me invitaste para hablar de portología y esa historia, y ahí empezamos a tener la visita 17 años. 17 años hace que andás por acá. Que ando por acá. Buenísimo, bueno, bienvenido. Hoy vamos a hablar puramente de obesidad. Bien. No quizás asociada a otras cosas, sino obesidad. ¿Qué es la obesidad? ¿Qué es? ¿Mitos, verdades? ¿Cuándo se desata? ¿Cómo se desata? Hay tanto mito con respecto a esto. La verdad, ¿no? Porque la obesidad es una de las enfermedades más importantes en este momento en el mundo de la medicina. Ajá. Estamos en un país exótico. La Argentina no reconoce a la obesidad como enfermedad. O sea, no es legalmente, no existe el término obesidad como diagnóstico legal. Y eso que hay tratamiento, ya se conoce. Pero legalmente, si alguien pone diagnóstico de obesidad, las obras sociales te dicen, no, eso nosotros no lo cubrimos. ¿Por qué no se cubre? Porque no hay una ley que diga que la obesidad es una enfermedad. Hay una ley nacional donde las prestaciones están en función de los diagnósticos. Y esta enfermedad, que es la más importante, es una pandemia mundial y la Argentina no se escapa de esto, no está. ¿No sucede así en otros países? Sí, sucede en pocos países latinoamericanos, pasa lo mismo. Ajá. Tiene más que ver con un tema de recursos económicos. Sí. Y que la obesidad, obviamente, antes eran tratamientos con alto costo, donde se analizan grupos multidisciplinarios, entonces todos les escapan al gasto este. Pero dicho esto, lo que hay que tener claro es que estamos hablando de una enfermedad que tiene que ver con una estructura genética que tiene el ser humano para la supervivencia. Es decir, nosotros somos, dentro del reino animal, un animal que tiene la capacidad de preservar energía para pasar una hambruna o una migración. Entonces, nosotros podemos vivir, comemos totalmente, nosotros podemos comer tres veces al día naturalmente. Hay animales que pueden comer una vez cada 15 días, otros tienen que estar comiendo cada una hora, ¿no es cierto? Los del víboros están todo el día comiendo, los monitos, en cambio nosotros podemos estar... Pero nosotros sí tenemos la posibilidad que a partir de un cierto rango empezar a acumular energía en forma de grasa. Entonces, hay una fórmula que ya se sabe, a cada uno de nosotros la equivalencia de la talla. Vos decís, vos me di un metro cincuenta o un metro setenta, bueno, los varones, cuando son equivalentes a la talla, arriba de ese valor, en pesos, hay ciertos alimentos que son el grupo de los almidones, y cuando los comemos el cuerpo lo transforma en una grasa, se llama triglicéridos y lo deposita en la piel. Para que al futuro, si tenemos un problema, lo podamos ocupar. Las mujeres distribuyen entre el hombro y el codo, y el ombligo y la rodilla, y los varones acumulamos más en la zona del abdomen. Ahí te pido un pequeño paréntesis. Entonces, esa tablita a la que se referencia, la he encontrado pegada, adherida a alguna balanza en la farmacia, que uno va a comprar algún medicamento, y después aprovecha y se pesa. A mí me ha causado sorpresa, porque no coincide generalmente con lo que yo estoy pesando a corto de altura, será mi problema, ¿no? Pero digo, ¿hay que darle tanta bola a esa tablita? Bueno, se ha modificado. Hay una tablita que vas a ver en las balanzas que tiene que ver con una empresa de seguros norteamericana. Y es vieja. Yo te diría que básicamente ahora estamos en los famosos índices de masa corporal, y decimos que arriba de 25 es el índice, los pacientes son obesos, y más o menos para que la gente no esté sacando cuentas. Si es una mujer, por ejemplo, y mide un metro sesenta, y pesa arriba de sesenta kilos, y ya tiene obesidad. Y si es un varón que mide un metro setenta, si pesa más de ochenta kilos, o sea, el varón es diez arriba, ya es obesidad. ¿De acuerdo? Es una norma para no estar haciendo el detalle, porque en obesidad no hay que ser tan detallista. Ok. Sí, porque si no, la palabra obesidad cobra o adquiere una dimensión. Claro. Y además difiere de lo que es sobrepeso también, entendiendo que una cosa es obesidad y otra cosa es el sobrepeso, que también no es sano, pero hay que servir también. El sobrepeso, y se analiza el sobrepeso mucho en el rango de la estética. ¿No es cierto? Claro. En cambio, la obesidad no, ya es el diagnóstico. Che, estás teniendo más grasa de la que corresponde. ¿Y por qué nos preocupamos tanto por eso? Porque esta enfermedad ocurre que el organismo es muy sabio. O sea, él cuando entra un almidón por tu boca y no lo necesita, dice, esto me lo guardo. Entonces, ahí no me lo transforma en grasa y lo guarda. ¿No es cierto? El almidón es un hidrato de carbono con una gran capacidad energética. Siempre yo le digo a los alumnos, por ejemplo, si tenés una taza, si agrandáramos una molécula de hidratos de carbono, ¿no es cierto? Si tuviéramos una taza de café con leche llena de granos de uva, ese sería un hidrato de carbono común, digamos, la fructosa. El almidón es como si la misma taza tuviera llena de pasas de uva acumuladas. O sea, tiene 20 veces más capacidad energética y de capacidad glucémica que un hidrato común. O sea, vos cuando comes un almidón, una papa, camote, harinas, tenés esa posibilidad. El problema es que el almidón es horrible. Si yo te digo, comete una papa cruda, o comete arroz crudo, no podríamos, digamos, no lo soportaríamos. Pero el almidón, mojado, calentado y con aceite, o con grasas, se vuelve muy adictivo y se vuelve muy gratificante. Es decir, es un alimento que tiene la capacidad de actuar sobre centros cerebrales que no tienen nada que ver con la necesidad nutricional. Nuestro cerebro funciona con dos formas. Una, buscando comida porque la necesitamos. O sea, si vos estás hambriada y tenés necesidad de comer, activa un cerebro que te hace comer. Y de hecho, nosotros en Mendoza conocemos el caso de los uruguayos, ¿te acordás que tuvieron que llegar al canibalismo? Bueno, estos son cerebros que han tenido una gran situación y pueden llegar a la creatividad y llegar a ese extremo. Pero hay otro cerebro que tiene que ver con la gratificación y también utiliza la comida. Freud nos enseñó a todos de que la mamá, cuando amamanta al bebé, el bebé llora y la mamá le mete la teta. Pero a veces el bebito no llora por el alimento, llora porque tiene un pedito o tiene una situación incómoda y la mamá le mete la teta. O sea, empieza en el inconsciente a quedar un dato de que te gratificás o calmás tu ansiedad o tu situación desagradable con comida. Y eso se empieza a instalar y eso empieza a transformar la conducta alimentaria en una conducta patológica. Entonces, de golpe, mucha gente por ansiedad, por vivir una situación desagradable, por lo que sea, empezamos a comer. Y comemos y tapamos con la comida esa situación. Y eso entra, ahora gracias a Dios, desde que tenemos la resonancia funcional, la posibilidad de poder estudiar el cerebro andando, porque vos pensás que es muy complejo ver un cerebro como funciona en vivo. ¿No es cierto? Nosotros hace 15 años recién la medicina puede ver eso. Ahí empezamos a ver centros neurológicos que actúan en estas zonas y que no tienen nada que ver con la búsqueda alimentaria de la supervivencia. Esto ha cambiado el paradigma de la obesidad y el paradigma de los tratamientos. Porque la gente tiene que comprender que de 20 años a la fecha, verdades de ayer, hoy no es que sean mentiras, pero ya no se consideran tan importantes. Por ejemplo, antes, yo fui de la época donde Braguinsky, Cormilló y Ravena nos enseñaban la idea de que teníamos que comer cada dos horas, que teníamos que hacer las dietas, los grupos multidisciplinarios famosos. Después se cayeron las calorías, nosotros contábamos calorías, después vinieron las dietas cetogénicas que eran con 3.000 calorías y los pacientes adelgazaban igual. Entonces dijimos, bueno, pero no son calorías. Y ahora estamos en una era donde los almidones han empezado a tomar el valor, el elemento gratificante y estos centros cerebrales que tienen la capacidad de hacer comer, no por el lado de la búsqueda alimentaria, sino porque estamos satisfaciendo el aburrimiento o cualquier otra actividad. Se transforma en una adicción. Se transforma en una adicción, una conducta adictiva tan igual como el alcoholismo, como el cigarrillo o como la adicción a las drogas. Es una conducta adictiva que hay que tener un análisis muy complejo del paciente y hay que tomar al paciente como lo que es. O sea, es un paciente que tiene una dificultad psiquiátrica, digámoslo de esa manera, o sea, es una patología que ha llevado al acto de engordar y acumular más reserva de la que el cuerpo realmente necesita. sí, 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 ¿Crees que esta ley está obligada a poner en las clases en el club? ¿Estamos? ¿No? Bueno, bueno. Yo creo que la pregunta que hubo por este lado, digo, la ley de etiquetado esta que vemos los rombos negros en los elementos, ¿va a dar resultado? ¿Sí o no? Bueno, ahora se está viendo que un 30% de la población le está dando importancia al etiquetado. ¿De acuerdo? O sea, el hecho de comprarte un alfajor o un alimento con cuatro etiquetas negras, a cada 10 personas, a tres les preocupa. ¿De acuerdo? Es como el cigarrillo, ¿viste que la gente fuma y por más que te ponen la foto de una persona que se está muriendo con un cáncer y te dicen tiene cáncer, tiene esto, fuma igual. Fuma igual. Lamentablemente, sí. Lamentablemente, a veces, todos estos etiquetados, pero es algo que está sirviendo con respecto a esto. Hay países que han tomado estrategias distintas. Y se están viendo ahora los resultados. Esto es algo muy modificable. Nosotros participábamos junto con Mónica Katz y todo un grupo de obesólogos del país en una propuesta más bien a la francesa, que era el famoso semáforo. Pero bueno, acá se puso una estructura que fue el etiquetado negro. Claro. Y yo personalmente no estábamos muy de acuerdo porque era muy catastrófico y el alimento hay que tener cuidado con eso, ¿no es cierto? Porque un alfajor puede ser algo muy catastrófico para un obeso, pero un alfajor puede ser un gran alimento para una persona que realmente es su único recurso, ¿no es cierto? Y a veces un alfajorcito en Argentina es algo que vos lo conseguís y un chico puede alimentarse muy bien en un recreo con un alfajor. Entonces, son cuestiones que tenés que analizar. Porque debes apuntar a lo saludable siempre, ¿no? Siempre a lo saludable. Pero, ¿sabés qué pasa? Que si no tomamos conciencia de la realidad, nos vamos por un lado que no es aplicable. Es decir, vos a un chico no lo podés llevar a la escuela con una manzana. Sería lo ideal. Pero al chico le gusta tener el alfajor. O la tortita diaria. O la tortita. A veces, lamentablemente, lo que hablábamos recién es a veces la comida que esperan o el té. Los chicos necesitan, van al colegio en busca de ese té y esa tortita que hasta los primos preceptores se encargan de guardar porque hay familias que realmente son muy carenciadas. Jorge, gracias. Muy felices años. Bueno, bueno. Muchas gracias a ustedes y ya nos estaremos viendo a futuro con... Ah, lo pensé que esta noche nos veíamos. Una de esas nos sorprende seguir con la celebración vía. Gracias, Jorge. Nos vamos a... Gracias.